Imágenes como estas del levantamiento del bloqueo del puente sobre el lluvio Térraba por parte de la fuerza pública circulan en las redes sociales. Comentarios en contra de los oficiales por la manera de actuar son constantes. Ante esta situación en el Ministerio de Seguridad se defienden. Carlos Hidalgo, vocero de la Fuerza Pública, dijo que a los manifestantes se les hizo la advertencia de que quitaran el bloqueo en tres oportunidades, pero no accedieron. De ahí que las autoridades actuaron según la ley. En el enfrentamiento resultó herido un oficial y además varios de los manifestantes, producto, indicó Hidalgo, de las piedras y palos que estaban lanzando. Tenemos que intervenir. Producto de la intervención resultó un oficial de la Fuerza Pública herido en la cabeza. Se tuvieron que culturar una herida que se provocó por una piedra que se lanzaron. Hubo un intercambio donde las personas lanzaban piedras, palos y se dio lamentablemente el hecho que se solicitó al intervenir la Fuerza Pública. Pero sí podemos dejar claro que no es que nosotros estamos llegando a heredir a las personas y que militariamente nos lanzamos sobre ellos, intervenimos. No, no. Previamente se les advirtió, por favor, manifiesten su derecho, pero no bloqueen el paso. Sin embargo, hicieron transcomiso y esto nos obligó a intervenir, detener siete personas y un oficial de Fuerza Pública herido. A raíz de lo acontecido fueron detenidas siete personas, entre ellas Daniel Villalobos, uno de los dirigentes del movimiento. A estas personas se les acusa por daños a los bienes del Estado, obstrucción de vía pública y agresión oficial. Pues aparte lo que hicimos fue levantar el bloqueo, detener a las personas y en ese momento que sea la situación es que empiezan a tirar piedras, palos y ahí es donde pudo resultar herido esas personas que se ven lamentablemente en los videos, porque si hubiesen hecho caso a la advertencia policial, era preventiva, porque nosotros en primera instancia vamos, ante un bloqueo vamos, pero a prevenir. Señoras y señores, están transgrediendo un principio y un derecho constitucional de libertad de tránsito, por eso pedimos por favor levantar el bloqueo. Hay tres llamadas de atención, si caso o minco, la Fuerza Pública tiene que cumplir y atacar lo que nos dicta la legislación, no podemos permitir actuaciones al marzo de la ley. En la policía afirman que el actuar de este martes fue acorde a la ley. Los compañeros, a uno me lloran para hospital, a mí me echaron una pitufa igual que yo, la tiré para atrás por arriba.